Tendencia 20. Y la última. Y con esto terminamos. Nuevas profesiones que rompen con fuerza en el territorio musical y también territorio del arte. Claro, tanta transformación, tanto cambio, tantas cosas nuevas que van sucediendo en tan poco tiempo requieren al final de perfiles cualificados de otra manera. Mucha gente, esto es como un tsunami, una ola grande que llega a una ciudad y la persona que sabiendo o habiendo atendido al aviso no haya tomado medida y acción a tiempo se ve arrastrada, ¿no? Entonces, toda esta transformación está trayendo nuevos perfiles a la música que hace 5 años era como casi impensable. Perfiles, por ejemplo, como... Hay nombres que le he puesto yo para entenderlo, ¿vale? Pero no es que sean nombres oficiales. El music copywriter, o sea, una persona experta en escribir, por ejemplo, en escribir y comunicar desde lo que se escribe para acciones concretas como eventos, conciertos. Y tú dirás, bueno, pero eso se hace. No se hace. No lo está haciendo una persona que sabe persuadir con técnicas, escribiendo cuándo destacar más, un mensaje que no, cómo hacerlo en los tiempos que corren. El music copywriter que eduque al artista para que desde su propia esencia, cuando escriba en las redes sociales, por ejemplo, en un post de Instagram, ese artista sepa cómo comenzar una historia, cómo encadenarla, meterse en el desenlace y cómo rematarla al final, por ejemplo. Entonces, esto es un perfil que si se especializa en la música es bastante interesante. Como interesante puede ser el del lounge music manager, un especialista en lanzamientos de proyectos musicales, que esto podría ser también un papel del lead manager, ¿no? Idea, como hemos visto anteriormente, etcétera, etcétera. Assistant artist, una e-manager que se llama Giovanna, chilena, residente en Alemania, está ahora apostando fuerte por este perfil porque ella estudió, se capacitó mucho para ello y también tuvo la capacitación como e-manager y ahora está preparando a personas para que sean asistentes o asistentas específicas de artista. Pero, ojo, no es ser secretario o secretaria del artista, sino es la persona que hace esas tareas más técnicas que al artista no le gusta hacer. Por ejemplo, atender a los e-mails, todo lo que tiene que ver con soporte, ayudarle en la confección de los contenidos, en la edición de los contenidos, en la confección de la marca artística. También sabe de marketing, en la activación de campañas de publicidad, o sea, es algo brutal ese perfil, ¿no? Y además lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo para cualquier proyecto musical del mundo. Bueno, aquí hay algunos. El music trafficker, persona especializada en la activación de campañas de publicidad en las plataformas digitales. Pero, por supuesto, hablando de perfiles, para mí el perfil, ahora mismo que más, y no lo digo yo porque lo esté yo promocionando, es el perfil que está ahora, bueno, es el perfil más necesitado. Hay vídeos míos de artistas hablando de, le hice la pregunta a varios artistas que dan más de 50 conciertos al año en España y le dije, oye, ¿cómo recibirías tú en tu organigrama la figura de un e-manager? Y todos hablan maravillas, ¿no? Lo tenéis por aquí, por mi canal de YouTube. Y es este, es el e-manager, que es la... El e-manager no es un manager, es una evolución de una persona que ayuda a gestionar proyectos musicales, pero con un ADN híbrido digital y presencial. Conoce o debe conocer el territorio clásico y generalista, pero también tiene un control de gran parte de lo que hemos visto hoy. Control de estrategia digital, de confección de marca, identificación de elementos diferenciadores del artista, sabe trabajar la mentalidad del artista, activar campañas, lanzar singles, vender y generar ingresos online. El e-manager, de verdad, es un perfil altamente recomendable para aquellas personas que quieran vivir de la música en los próximos años con mucha estabilidad, felicidad, porque aparte va a aprender a operar ya no solo para la propuesta de uno, que puede ser estupendo, fantástico, sino también para el mundo de la música en sí, para, yo qué sé. Yo, por ejemplo, yo podría ser un e-manager y yo atiendo a proyectos, he atendido a proyectos de más de 40 países del mundo, se dice poco, más de 40 países del mundo desde mi casa en 5 años. Entonces, es increíble. Y, bueno, ahí has visto ya el impacto en medios, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que un día me llevé una sorpresa con una e-manager de mi programa que comparte en su perfil un vídeo que había visto en las redes sociales de una persona a la que yo sigo y admiro, que se llama Carlos Muñoz, mexicano, y es uno de los gurús a nivel mundial. Tiene muchos, miles, algunos millones de seguidores en las redes porque él habla de finanzas, de cómo emprender y crear negocios. Y, bueno, yo no conozco a este señor, pero de repente habla de mí. Claro que también la persona que estaba con él es Nacho Llantada, que es un artista, vocalista de los Clarkson, un grupo de México que lleva muchos años de carrera. O sea, tienen premios Grammy, llevan, bueno, un grupo con una trayectoria brutal y Nacho sí que seguía mi huella, ¿no? Y fijaos, de verdad, quiero compartir este, nada, son dos minutos, cómo ellos veían esta profesión que irrumpe con fuerza en la música. Espero que te guste. Oye, me pusiste otros negocios acá que me, en la lista que reflexionábamos, Nacho, que me llamó la atención. Por ahí me pusiste algo de e-manager, güey. Sí, güey. Explíqueme un poquito a qué te referías con esta figura, güey. Yo lo que pienso es que es una figura demandante ahorita en la música, en los artistas, en los artistas nuevos, que es quien pueda administrar, difundir, amplificar el contenido. O sea, antes tú necesitabas una compañía disquera tradicional. Que, ¿qué hacía, güey? Ponía tu canción en los medios tradicionales, disparados, estoy hablando de México, disparados desde Ciudad de México, para radio, televisión, prensa, hasta panorámicos, los más grandes, ¿no? Eso lo hacía una compañía disquera. Hoy en día las bandas independientes, más que necesitar una compañía disquera, que ahorita les va a quitar, güey, todo, los ingresos, lo que necesitamos o necesitan o los nuevos talentos es un e-manager, no un manager tradicional, un e-manager. Ok. Quien les administre, difunda, distribuya el presupuesto que tenga un pequeño artista para difundir, pautar, amplificar, güey, y que su música pueda estar bien posicionada en Spotify, en Apple Music, en todo eso, ¿me entiendes? Y es un perfil que es muy difícil conseguir, güey. Es una pequeña agencia. Sí. Vale. Bueno, pues, nada, esto es simplemente un pequeño aperitivo. Llegamos al final de estas tendencias.